La primera mala, este era más strike que la anterior. Así es. Consume turno Didi Gregorius. Hay dos outs en la parte alta del primer episodio. Dos y nada la cuenta. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube porque también tendremos el compromiso de mañana. Listo, Colón. Patazo por segunda. La tiene el camarero, el disparo.